MUNDO SIN FRONTERAS Estamos ubicados en Pensamiento 101, Colonia Reforma, a dos cuadras del estadio de béisbol. ¿Cuáles son las carreras que imparte Multiversidad, MUNDO SIN FRONTERAS? ¿Cuáles son las opciones que los estudiantes encuentran? Bueno, tenemos tres licenciaturas. La licenciatura en Derecho con énfasis en Derechos Humanos, la licenciatura en Idiomas y la licenciatura en Enfermería. Las inscripciones están abiertas en estos momentos para quienes gusten realmente obtener información e inscribirse ya a estudiar una licenciatura allá en Multiversidad. Claro que sí. Bueno, tenemos ofertada en este momento la carrera de la licenciatura en Enfermería para fines de semana. Comenzamos este 22 de febrero y, bueno, pueden ir a preguntar en cualquier momento. Las demás carreras inician en agosto. Sabemos que Multiversidad, MUNDO SIN FRONTERAS es un instituto educativo pues ya reconocido contundentemente aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál ha sido la aceptación hasta estos momentos de los estudiantes en sí? Bueno, hemos ido trabajando poco a poco. Este es un trabajo integral. Todos los procesos, todas las personas que estamos dentro de Multiversidad, hemos trabajado para poder captar a estos jóvenes, a estos alumnos para que puedan estar con nosotros. Tenemos un buen número de chicos que están con nosotros trabajando, que están realizando pues todo este proyecto académico, porque realmente es todo un proceso académico que tienen que realizar y realmente, bueno, tratamos siempre de llevarlos de la mano. ¿Por qué? Porque nuestro concepto es un concepto integral y humano, que esa es la parte fundamental. Y sobre todo que es una institución reconocida totalmente. Efectivamente, estamos totalmente reconocidos, como le digo, tenemos poco tiempo, pero nos hemos dado a conocer precisamente por ellos, por nuestros alumnos que son los que dan la pauta para que nos conozcan más. Los padres de familia que nos están viendo en estos momentos y los jóvenes también, desde luego, que siguen la huella de MBM Noticias, coméntenos, licenciada, ¿podemos hablar de los costos de inscripción? Claro que sí. Efectivamente, creo que esa es la parte fundamental. Nosotros tenemos costos muy bajos. Nuestras colegiaturas fluctúan mil novecientos cincuenta pesos y se quedan congeladas durante toda su carrera. O sea, se respeta ese costo durante toda la carrera. Claro, y además también respetamos lo que es la inscripción. O sea, respetamos la inscripción y la colegiatura durante toda su carrera. Creo que eso es un gran beneficio para todos los padres de familia, porque no tienen que estar cada semestre o cada cuatrimestre revisando qué opción o cuánto subió el ingreso. Nosotros no. Les estamos dando esa opción. ¿Algo más que quisiera usted agregar a esta charla, licenciada, que sea de interés para nuestros amigos que nos están viendo? Claro que sí. Nosotros contamos con una clínica muy completa. Realmente nos gustaría que nos conocieran. Realmente que pudieran darse la opción de ir a vernos y que nosotros les podamos dar un recorrido por las instalaciones. Tenemos una clínica increíble donde nuestros enfermeros de verdad trabajan al cien por ciento. Tenemos nuestros laboratorios, nuestra sala de juicio oral, nuestro centro de cómputo para el área de idiomas. Realmente tienen que conocernos y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Su personal altamente capacitado? Claro que sí. Tenemos académicos altamente capacitados, investigadores. Tenemos muchos, muchos de verdad de ellos. Están ahí por el gusto de estar y porque saben que Multiversidad los quiere. Coméntenos una vez más exactamente cuándo inician ya las clases, las inscripciones ya están abiertas. Claro que sí. Nosotros iniciamos 22 de febrero, fin de semana, la licenciatura en enfermería y en agosto la licenciatura en derecho con énfasis en derechos humanos e idiomas para fin de semana y entre semana. ¿Algún teléfono que tenga usted para que las personas que nos están viendo puedan tener más información? Claro que sí. 51-376-79. Con todo gusto podemos recibir su llamada. Si quieren hablar conmigo, yo les recibo la llamada sin ningún problema. Para eso estamos. Licenciada, muy amable. Gracias por estar con nosotros aquí en MBM Noticias. Muchas gracias por la invitación.